¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a PCFootball2000. Como siempre, antes de nada, agradeceros el que estéis aquí, que tengáis a bien el pasar un ratito con un servidor. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si os gusta el contenido, recordad darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Vale, pues estamos, como bien sabéis, prácticamente a mediados de la temporada, cerquita ya de llegar al ecuador de la misma. Estamos cuartos. Empezamos un poco renqueantes, ya no sabéis, con varias derrotas consecutivas, pero ahora ya hemos vuelto otra vez a subir el listón. Aún así, los goles en contra nos han machacado bastante. Pero bueno, estamos ahí en buena posición. Hay que tenerlo presente porque ha habido un momento en el que la confianza de los directivos no, bancarles total, completa, porque les estamos haciendo ricos. Pero claro, como nuestro objetivo es la zona tranquila y estábamos ahí pululando por los puestos de descenso, la confianza del equipo, del público, perdón, iba a menos. Así que nada, ahora bien, 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 bien. Ya sabéis que yo abogo siempre por... por ir poco a poco. Lo que pasó en la temporada anterior, que nos quedamos segundos, estuvimos luchando por la liga, nos clasificamos para Champions, eso fue algo único. Vale, vamos a mirar el tema del catering, cómo está. Si tengo que toquecear algo. En principio, mi yo del pasado lo ha tenido que dejar. Todo bien, para que no... Lo que vamos a hacer, como tenemos un montón de perras, me estoy dando cuenta ahora, es remodelar estadio, o sea, lo suyo. Lo remodelamos otra vez. Y aquí a lo mejor, no sé, no voy a tocar nada, por si acaso. Vale, se ve que esto, merluza, esta no, todavía no he tocado. La merluza. Este sí. Vale, vamos a dejarlo así, y vamos a ver la remodelación del estadio. Y vamos a meter... Tenemos 28.000 asientos. Pues, ¿qué tenemos? 60 millones. Pues prácticamente casi 12, ¿no? No sé, ya lo suyo. 25 millones. Vamos a meter 12, porque con eso ya nos quedamos con... Dos... Nos quedamos con 40.000 asientos. O sea, vamos a hacer un pedazo de estadio brutal. Va a tardar... Va a tardar tiempo. Ya estamos en noviembre, o sea, prácticamente el año completo. Pero va a valer la pena, ¿eh? Va a valer mucho la pena. Has comenzado tu participación en la competición. Esperamos que te vaya bien en esta. No voy a cambiar nada. Se va a quedar así. Este es el grupo que tenemos. A la fronte, Stannic, que no puede jugar de delantero, porque lo mejorcito lo tenemos ahí en el centro del campo. Y así. Voy a ponerles bajar la entrada, porque si no... Vamos a grabar... Vale. A menos mal que he bajado un poco la entrada, porque si no... Vamos a poner a Bassam, que haga algo también. Vamos a ver el nano este, a ver qué hace. El nano por la izquierda. Vale. Y en principio... Esto se podría quedar así. Toma 5-2. Muy bien. 5-2. Sin controlar el balón, ¿eh? Sin tener control completo. Vale. Voy a echar un vistazo a ver cómo está el tema de fichajes y todas estas cosas. Plantilla... Se nos va Lavacara. Y se nos va Nobile. Dos que se van. Piccolo no hay forma de quitarlo de encima. Aunque lo haces 1000 euros más. Y la próxima temporada vamos a tener un porrón de jugadores con unas medias brutales que esperemos que no bajen. Porque si bajan, entonces ya le hemos... A ver, un momentito. Es que me manda mensaje por aquí y me machaca. Vale. Perdón. ¿Qué digo? Que si... Si resulta que empieza a mandar a bajar, perdón, la media, espero que no. Será una pena porque si no, no va a pasar lo mismo que pasó con Aranzubía. Este sí que es una pena, tío. El Jordan de la Herrera este. Ahora que en la parte final lo mismo hay que ponerlo. Yo creo que sí. Será bueno ponerlo. Que juegue unos partidos. A ver si deslumbra un poquito. Y la gente lo quiere fichar. Porque si no, lo vamos a tener aquí para nada. Vale. Pues vamos con el mismo equipo. En ese sentido, la verdad es que no tenemos muchas más opciones, ¿sabes? Tenemos a Nobile y a Jeste que puede jugar ahí un poco en la media punta, etc. Pero alternativas propiamente dichas no tenemos. Por eso entonces los fichajes son necesarios. Sobre todo los de medio centro y delantero. Pompei. Madre mía, chaval. Tiene una pinta este igual que este. Moncomo. También tiene muy buena pinta. Plasenger. Plasenger. Plasenger, perdón. También tiene muy buena pinta. El Koczeski. Lateral zurdo. Torricelli. Otro lateral, pero que puede jugar de lateral derecho. Y eso nos interesa. Que pueda jugar en el Fedolfer. Claro, por supuesto. Fedolfer. Es que mira. Es que tenemos laterales zurdos. Tenemos cuatro. Creo que me pasa un poco ahí. Pero bueno. Como pueden jugar en el centro del campo, pues... Buscaremos a Komodo. A unos más que otros, ¿verdad? Y si no, lo reconvertimos a central. Mira, este por ejemplo, puede ser central. Eso siempre viene bien. Porque centrales, como Hansen y Amaya, necesitamos un poco más de nivel. Yo sé que... Me estaréis diciendo, pero si en el último vídeo ya hiciste todo esto, pero... ¿Sabéis qué pasa? Como juego de uvas a peras, tengo muchas series. Tengo que sacar las series. Y... Bueno, no es que juego de uvas a peras. El problema está... Bueno, aparte de que... Está un poco distendido en el tiempo las posibilidades de que pueda jugar al PC de fútbol. Pero sobre todo también que me gustaría subir más vídeos del PC de fútbol. Pero como tengo series que hay que sacarlas... Y las quiero sacar por lo menos que en un mes se terminen... Pues claro, al final los huequecidos para subir más vídeos se quedan ya justitos. Pero bueno. Ya está. No pasa nada. Y también esto que estoy haciendo ahora mismo lo hago en todos los vídeos. Siempre os pido excusas. Y estaréis ya hasta las narices. Diré, pues mira, me da igual. Si sigue subiendo la serie, vamos yo... No sé qué pensaréis. Tampoco hay mucha interacción en estos vídeos. Últimamente. Eso sí que es cierto. Pero bueno. Para los que lo estéis viendo. Porque no hay interacción, pero sí que hay visualizaciones. Así que para los que lo veáis... Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Aunque no comentéis, no pasa nada. Me gustaría, ¿no? Porque hubiese un poco de feedback. Me molaría un poco de feedback y saber qué pensáis y tal. Pero bueno. Equipos se retiran del mercado de fichajes. No pasa res. Oh, Frau, que se nos va. Jugamos contra la Roma. Bueno, pues va a tener que jugar. No es la mejor opción. Pero posiblemente lo cambiamos después por Stannic. Sí, vamos a tener que cambiarlo por Stannic. Que también te digo una cosa. Stannic habrá que venderlo. A Stannic habrá que venderlo. Vale. Toti nos ha empezado a marcar. Mira, qué casualidad. Bueno, pues Nano se va como extremo derecho. Quitamos a Barsan. Ponemos Stannic. Y en principio no hay mucho más donde elegir. Y perdemos. Venga. Voy una cosa por la otra. Vale, vale. Vamos a entrar aquí. Vamos a poner todo esto a tope. Creo que me he pasado con el café. 182, mira. Paquetic coste café. Mira que me pasa ahí un poco. Vale, vale, vale. Vale, esto en sí. Tenemos de todo en los bares y las cafeterías. Está bien repartido. Si no. Aquí también. Vale, unas cuantas pizzas más. Y un poco de carne. Es que es un kilo que nos ganamos en las cafeterías. No sé si es que vale a mí. Enfrentamiento perteneciente a la Copa de Italia. Tienes una oferta sobre la mesa por un jugador de tu equipo. Sí, el dinero que me dan está muy bien. Tienes una oferta sobre la mesa por un jugador de tu equipo. Oh, tío. Pero ofrécele más, hombre, tío. 18.000. Jolín. Nunca te he visto John Under. Yo... 18.000 de ficha anual. Pero ¿cómo se dice así? Si lo ofrecen... Yo creo que si lo hubieran ofrecido 30.000. Pues a 30.000 seguro que se va. Seguro. Pero 22.000 también. Pero es que 18.000 es muy cortico. Muy poco. Pero jolín, 2 kilos, macho. 2 kilos. Nos quitamos de encima un jugador que está ahí... Yo creo que sí. Que podría... Yo creo que sí. Bueno, esto se queda como está. Con Fraud volvemos otra vez a recuperarlo. Y ya está. Fraud por aquí. Amaya ha marcado. A Banjida. Pues te vas a Banjida. Entra Stannic. Por Fraud. Y... El orden en que podemos jugar. Central derecho. Pues el orden... Aquí. Central derecho. Muy bien. Dos goles de Amaya. Amaya es que se hincha a marcar. Estadísticas. Míralo. Seis goles, tío. Vaya. Jolín. Es que es el segundo máximo goleador del equipo. Amaya. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa contigo, Amaya? Ocho goles lleva Fraud. Cuatro Jofre. Stannic cuatro. Banjida cuatro también. Malafronte lleva tres. Y claro, lo hemos puesto de volante tapón. Que no es que sea... La maravilla del mundo, creo. Vamos a cambiar a toquetear eso también. Por si acaso. Y nada. Y seguimos. Y vamos siguiendo. No voy a tocar. El tema de catío. Vamos a dejarlo así de momento. Directiva. S.A. Estadio. A ver cómo estamos. Es que la gacha está de las primeras. Entonces voy a subirle un poco más esto al precio. Voy a subir. La hecha está ahí en de las primeras. Incluso vamos a darle un tarrón de azucar a dos chiquillos. 90% de asistencia. Me parece a mí que cuando está remodelando el estadio no lo puede llenar. Creo, creo. Que no se puede llenar. Bueno. Bueno, carta la ya te voy a quitar. Te voy a poner por Blunt. De tal forma de que así... Stannic pueda jugar. Y este por este. Nano no es tan rápido. Y Blunt ha marcado. Sí, señor. Anda, Fraud. Le dan el mejor jugador del partido y le han jugado solamente 45 minutos. No sé, sería Blunt, tío. Le sale y marca. Es un crack. Mira. Lo manda yo el mes de diciembre, sí, señor. Ahí estamos. Para ella toca hacer el repaso. Se la queda todo a cero, claro. Todo a cerísimo. Una victoria buenísima, ¿eh? Ante el segundo clasificado que está ahí luchando por la liga. No sé cómo está la clasificación ahora mismo. O sea, cómo estamos nosotros. De lejos, de los primeros puestos. O sea, nuestra zahora. No sé yo si nos hemos pasado de hamburguesas. Vale, esto se puede quedar todo como está. Aquí vamos a poner un poquito más. Aquí también. Y aquí también. 16 millones de beneficio. Vale. ¿Tienes oferta? No, hombre. Por favor. Macho. Yo no lo entiendo. Porque... O sea, coge y se retira. O sea, acepto la oferta y se retira. Bueno, nada. Bueno, es que bien. Para uno que podemos vender. Y vale. Bueno, nada. 25 puntos. Estamos muy lejos. Es que el inicio que hemos tenido ha sido malísimo. Ha sido un muy mal inicio de temporada. Pero bueno. Estamos ahí en la pomada. La idea de clasificarnos en competiciones europeas. Ya sabéis que es importante porque nos reporta dinero. Así que... Yo... A ver. Lo de clasificarnos en la Copa de Europa. Por una parte me gusta. Porque te aseguras un montón de partidos. La UEFA es el límite tuyo. Así que... Así que ya te puede eliminar. Lo de clasificarnos en la Copa de 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 la Copa. Es muy random. Y cuando menos te lo esperas. Te viene el Nefci de Azerbaiyán. Y te mete 8 goles. Pues eso podría pasar mucho en el PC Fútbol 7. En el 2000 ya parece que la cosa es un poquito más entre comillas realistas. En fin. Lo que yo decía. Si pasamos esa ronda previa. Y nos toca la Champions. Y en la Champions sí. Ahí tenemos 6 partidos mínimo. Y si pasamos esa ronda. Vamos a la siguiente. La que tenemos otros 6 partidos. Ya sabéis que... En esta época. Eran dos liguillas. De clasificación. En la Champions. Así que... Bueno. Se nos dio fatal. Eso sí que es cierto. Se nos dio muy mal. A nosotros. ¿Veis no? Están las liguillas 2. Y la liguilla 1 se nos dio muy mal. Que veníamos últimos. ¿No? Sí. Eso es. Contra equipos... Malísimos. Pero bueno. Tú fíjate el Brondi. Para Tiraikos. Gatiansport. Se nos dio mal. Pero bueno. Esto es la... Aquí la irrealidad también del... Del juego. Por ejemplo. Mayorca se ha clasificado. El Ajax fuera. Leverkusen fuera. Borussia y el Real Madrid clasificados. Me parece que el tercero va... A UEFA. Creo que el tercero va a UEFA. Si mal no recuerdo. Fijaos qué grupo. Madrid, Liverpool y Bayern. Alí Madrid. Chelsea. O sea que nos atacó un grupo que... Claro. Si somos los cenicientas. Si es la primera vez que vamos a la Champions. ¿Nos hemos asegurado seis partidos? Pues bueno. Pues seis partidos aseguraos. Ya está. Vale. Pues vamos a ver... ¿Cómo está el tema? Estamos ya... A puntito de llegar al Ecuador. ¿Eh? A puntito de llegar al Ecuador. A Carboni me lo... Me lo fastidia. Vamos a cambiarlo por el orden. Y vamos a cambiar a este por este. Y vamos a cambiar a este por Frapp. Ahora. Que no me deja. Extremo derecho. Y lateral derecho. Y ganamos. Con un gol de Mario. Que por cierto. No se veía que Mario estaba jugando. ¿Cuál? ¿Dónde está Mario? Que me he perdido. A que Mario esté de media punta. Es verdad. Jorín. Sé que estoy ido totalmente de la cabeza. No sabía yo que estaba Mario en la media punta. Pues bien. Es que lo suyo sería tener un delantero top. Y luego después poner a Frapp o ponerlo de media punta. Me gusta más Frapp o de media punta. Sinceramente. Pero bueno. No pasa nada. Otra victoria más a la buchaca. Estamos cuartos. 28. Oye. Pues ya estamos recortando un poquito. Estamos a 5 puntitos. Vamos a buen ritmo. Ahí va la Juventus, tío. Y la Florentina. Y el Milan también está por allá abajo. Vaya, vaya. Nos toca ahora el Milan. Justamente. 3 y 3,6. Pues esto. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y volvemos al mismo... A verlo ordeno una cosa. Porque tiene 74 entradas. Y tenemos a Hansen. Que tiene 77. Pero tiene pinta... De que el orden... Es un poquito... Que no sé qué pasa. Tengo que apretar varias veces. Y no hace interacción. Directa. Le cuesta un poco. Es por cambiar al orden, ¿sabes? O sea, cambiar a Hansen. Y poner al orden de central derecho. Yo creo que sí. Vamos a probar. A ver qué pasa. A ver. Impulso. Se están yendo las pilas al... Al ratón. Yo sé que va con cable. Vale, pues... Nos quedamos así. Y a puntito ya de llegar al... Al ecuador. 100%. Fíjate. Yo pensé que no nos iba a dejar. No nos iba a ir armando. Qué casualidad. El orden está con tarjeta amarilla. Pues nada. Sale por Hansen. Porque no quiero quedarme sin... Sin jugador. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar a Blunt. Cuando menos te lo esperas. Te hace un buen partido. Y... Frau por Mario. Y Mario... Por, 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 por. ¿What? Deshacer. ¿Por qué pone Staric que no puedo sacarlo? No entiendo. Ahora. Ahora sí. Por Hansen. Mario. Este... Por Blunt. Frau por Mario. Y Mario por Staric. ¿Ves? Es que hace un pequeño momento que se dio la pinza. Y... Ganamos. El gol de Frau. Sí señor. Me han echado agua. Yo digo que no me echen al central y me echen a un lateral. Bueno. Mira. El orden le han dado el mejor del partido. Jugando un ratito. Y eso es que tengo un buen centro del campo. Dos jugadores muy técnicos en el centro del campo. Pero no. Con ellos no conseguimos nada. O sea, me refiero en cuanto a control. Pero bueno, esta victoria es muy buena. Contra el Milan. Me pegó un bajo en el Milan. Me pegó un bajo en el Milan. Estaba ahí octavo. Y nosotros nos quedamos ahí. Bueno, seguimos a cinco puntitos. Hay que asegurarse. Hay que asegurarse. Hay que asegurarse las competiciones europeas cuanto antes. Decimos un buen montante. Y estamos ya a puntito de llegar al Ecuador. Ahí va. Vale, eso estamos más o menos servidos de todo. Vale. Tienes una oferta por un jugador de tu plantilla. Creo que sí son unos cansinos, tío. Que hay muchas ofertas, pero aquí nadie suelta a la gallina. No sé. Se le ha ido la pinza a él. 12.000. 14.000. Y 14.000. Es que no hacen nada. Así es imposible. Enfrentamiento perteneciente a la Copa de Italia. Ah, mira. Cuartos de pirado. Contra el Bolonia, justamente. Vamos a bajarle un poco, pero en principio es un muy buen partido. En principio es un muy, muy buen partido. Así que nada. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que perdemos. Mario. Nano. Stanic. Gloom. A ver. Y perdemos. Es la ida, ¿eh? Es la ida, ¿eh? Hemos caído en la ida. Hemos cogido un buen saco de dinero. Revisa tu alineación. Has convocado a un jugador sancionado. A ver. A ver. A ver. Va la frontera por la izquierda. Lañas fuera. Y este. Fraud. Vamos ahora mismo. Necesitamos un delantero top. Que se hinche a marcar goles. Cuidado con la sandoria, que esta es peligrosa. Bien. De momento muy bien. Venga, va. Vas a salir. Y... Y este. Pues yo, para darle un poquito de descanso. Y ganamos. Con gol de basa. Muy bien. La pericia del entrenador haciendo los cambios. Fuera. Otro. Que macho. El primer clic que hago. Yo no sé quién se le está yendo la pinza ahora. A lo mejor es que hace falta cambiar el... Ya tiene ya bastantes años. Nada. Yo pienso que sí. Ya tiene ya unos cuantos añitos este ratón. Tendré que pillarme otro. Otro de estos gamer. Que tenga 70... 70 botones. Este tiene dos... La rueda. La rueda que también tiene botón. Encima de la rueda hay otro botón. Y luego después se nos va a tener ese otro botón. Así que tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis botones. Madre mía. Para que luego después... No funcione. No funcione. Por aquí, por aquí, por allá. Vamos a poner un poco de esto. Vamos a poner un poco de esto. También no estoy recibiendo más que una continua falta de respeto. Si esto no cambia, pronto estoy dispuesto a avancharme a otro equipo. Sí, lo que tú digas. Estánic. Claro, porque como los estoy cambiando... Los voy cambiando. Vaya, vaya, vaya. Se me ha lesionado. Uno de tus jugadores ha tenido que ser sacado en camilla del terreno de juego. Y posteriormente trasladado a un hospital donde se le ha diagnosticado una grave lesión. Pues mira, Estánic, vas a jugar. Porque Frau va a ser el media punta derecha. Ahí está. O, otra opción es que juegue... Poner a... Quitar Jankov, ponerlo ahí. También es verdad. Bueno, vamos a probar de momento así. Claro, Jankov ahí y Blunt. Con Blunt perdemos los 75. Podemos ahí un poquito. Bueno, pues vamos a ver. Porque estamos ya... Hemos llegado al ecuador de la temporada, chicos. Terceros. A dos puntitos del Bolonia. A dos puntitos del Bolonia. Fíjate, hemos pegado un muy buen subidón. Y justamente nos toca el Bolonia. Seguimos a subir aquí un poco el tema. El Bolonia nos ganó en el último partido. Tienes ofertas. En la Copa de Italia. Y a ver qué tal se nos da en este partido. Que este va a ser el último de este vídeo. Ahí va. Justo estamos hablando de Jankov y justo me lo echan. Vaya hombre. Qué pena. Lo que podemos hacer es sacar a Blunt por Mario. Así por lo menos. En medio centro del campo. Aunque nos quedamos con un... Sin un media punta. Pero por lo menos dentro del campo no se desequilibra. Y lo vamos a sacar a Nano. Claro. Y empatamos. No me parece mal. No me parece mal. Hemos sacado dinerito. Vale. No me parece nada mal. Vamos a arreglar esto para Millón del Futuro. Y lo vamos a viajar aquí. Jóvenes. De momento me parece... Bastante bien. El comienzo... De la... Segunda parte de la temporada. Vale. Aquí sí. Vamos a poner un poquito más. Esto se queda que no está. Esto tal. Esto tal. Esto tal. Aquí vamos a darle también. Aquí necesita. Aquí. No. No necesita. Pizza. Sí. Necesitamos pizzas. Espaguetis. Nada. Y un poco de carne. Sí que me gusta. Enfrentamiento perteneciente a la Copa de Italia. No, no, no. Vamos a jugar la Copa de Italia, por supuesto. Vamos a jugar la Copa de Italia. Vamos a jugar la Copa de Italia porque... Porque sí. Este partido sí que lo quiero jugar. Vamos a ver si somos capaces de... Con el empate nos hemos quedado segundos. O sea, dos puntitos de la Copa de Italia. Y ahí está el Inter. La Lacha ha pegado el bajón. Pero es que estamos ahí todos en un guante. 35 puntos. Y... No te creas tú que... Sacamos solamente 7 puntos de ventaja a la Roma. Solo 7 puntos es poco. No es mucho. Pero bueno. Ya me vale. Ya me vale. Ya me vale. Pero... Lo que hemos dicho. Hay que... Cuanto antes... Hay que certificar... La clasificación. Asegurarnos la clasificación para competiciones europeas. Y ya... Y ya... Quitaremos un peso de encima. A ver qué tal contra Bologna. Puuu... Nos han crujido, tío. Nos han crujido a base de mí. A ver, Junkov. Vamos a probar ya. De perdidos al río. Blum. Cartalaya. Junkov. Por media punta derecha. Y... Podemos por aquí... A... A... A San también. Y en este caso... Vamos a hacer un cambio. Y vamos a poner a este y a este otro aquí. La 3-1. Son muchos cambios. Hacen muchos cambios, pero luego al final... Muere para nada. Vamos a volver a poner al 18 aquí, la media punta, y ya está. Volvemos a ser medio centro defensivo, que no es la mejor posición. O sea, le estamos sacando el jugo completo a este jugador, creo. Pero bueno, de momento es lo que hay. Vale, pues hemos sido eliminados, sí señor. La Borgonia ha sido demasiado para nosotros. Mira, un millón, tío, de las cafeterías. Un kilo entero. Dinero, eh, dinero. Claro, es que estos partidos, no solamente nos han dado por la Copa de Italia, es que también nos han dado por jugar contra el primer clasificado. Nos han dado dinero, o sea que está bien. En ese sentido, hemos cogido ahí un dinero bastante majo, eh. Pues nada, niños. Comprueba tu alineación. Has alineado a un jugador que no puede participar en el próximo encuentro por estar sancionado. Bueno, pues ya, luego después lo miramos, y ya está. Pues lo dicho, jóvenes, ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar. Y para todo lo demás, os emplazo aquí, vuestra casa y vuestro canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho, y hasta más ver. ¡Suscríbete al canal!